¡Aplausos! 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 Tus ojos brillan sin razón Guerra y flores me vuelen a ver Veo tu sangre flabando tus pies De repente te levantas y escuchas una voz ¡Aplausos! 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 Mira tu cara desfigurada Ya estás perdiendo el control Es quieto de mí casi es tu alma El fuego me está tu dolor No 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 No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no